te digo los básicos para tu recibidor uno es básico la luz del recibidor la lámpara que te recibe esa lámpara la indirecta que va en la mesita del recibidor es esencial un tip buenísimo es si tu bufetera no te cabe en tu comedor ponla en el recibidor es un mueble pesado lleno de diseño y que te sirve de almacenaje y es muy importante tener o un espejo muy grande lo más grande que pueda ser proporcionado a tu espacio que tienes o una pintura una obra o dos cuadros algo que te reciba que se vea muy acogedor y bonito